Todos los días se está trabajando, bien a la tarde mucha gente, a pesar de que están separados, digamos, un poco por el tema del documento, pero hay bastante cantidad de chicos y también hay adultos trabajando en forma prácticamente regular. Y un poco cierta ansiedad, ¿no? Sobre todo para los que están acostumbrados a todos los días venir y hacer alguna actividad y de repente dos meses en la casa. Y sí, estamos tratando de controlar a los chicos que no se excedan en el trabajo porque verdaderamente agarraron la pista con muchas ganas. Y bueno, tenemos que cuidarlos, que no se pasen de la raya porque se pueden lesionar. Aparte, no hay ninguna actividad importante, por lo menos en lo que es atletismo a nivel nacional hasta fin de año. Así que no se justifica que estén haciendo trabajos esforzados, trabajos de potencia. Simplemente hacer cantidad de trabajo, suave, pero trabajar. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Y todas las ediciones de División Noticias en vivo y en directo en YouTube y ahora también en Facebook. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.